El ladrón vino a robar el estugoso, porque allá hermanos antes hacíamos competencias de quebradita. Y había veces que el tacón salía volando, pero usted seguía quebrándose. Con zapato, sin zapato, seguía bien quebrada. Y que no le pusieran la lampada, porque santo Dios, no importaba que se le mirara, usted seguía lampando. ¿Por qué hermanos? Porque tenía ese jugo su alma. Porque tenía esa libertad su alma. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasamos de vida a muerte? Santo, habla padre. Si Dios es poder, si Dios es vida. ¿Qué pasamos hermanos? ¿De vida a muerte o de muerte a vida? Revela padre. Revela nosotros. Dios nos sabe hermanos, y por eso Él nos habla. Porque Él no quiere que sus huesos sigan muertos. Él no quiere que sus huesos sigan enfermos. Hermano, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Cuando usted no tiene gozo, su mente empieza a estar tan frustrada. Así es. Cuando usted y yo nos mantenemos contritos, cansados, desesperados, la palabra de Dios es bien viva y eficaz. Y dice que la tristeza trae enfermedad a sus huesos. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Se llama artritis. El diablo vino a robar su sanidad. Vamos al médico y nomás porque usted se tomó en la mañana un vaso de leche, dos plátanos, un cereal y va al doctor. Y ya le dio, den, 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 ¿cómo? Diagnosticaron. Diagnosticaron, eso, eso, digo el chabolocho. Ya no, den, 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 o hoy, hasta muda estoy quedando, señor, reprenda. Diagnostican un buen diabletes. ¡Santo! Sale con una bolsa llena de pastillas porque le dicen que usted está lleno de diabletes de la cabeza a la planta en los pies. Diabletes. Y no aceptamos la palabra, pero sí aceptamos los diabletes. ¡Santo! Y ya no puede usted comer fresas, plátanos, no puede comer nada para ese conejo. Hasta los dientes nos truenan. ¡Santo! Comiendo toda esa verdura porque le creímos más al doctor que al doctor de doctores. ¡Pritch on! ¡Pritch on! Y no es eso, hermanos, sino que el ladrón de su sanidad, el ladrón de su fuerza, el ladrón de su amor. Porque cuando usted conoció a su esposa, era una perita en dulce. Le decía a nuestras mamás, jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Era un jarrito viejo donde te abandonaré. ¿Verdad? Porque cuando nos conocieron, aunque teníamos los ojos como de Lea, como tortidos, pero éramos la muchacha más bonita del barrio. Pero ahora, hermanos, empiezan a brotar el poder. Y en lugar de que digan, ¡qué bueno! Ahora tengo donde agarrarme. Entonces no tenía donde agarrarla.